Glorias para Él Acaban cantar esta hermosa alabanza Cantamos en corridos hermanos Gloria a Jesús Si cuya le acabe que acaban de poner de pie Ahora si no, pero acaban de usarle Aca palmas de aca voz que acaban de entregar Delante de la presencia de Dios Gloria a Jesús En esta tarde la gloria es para Él En esta tarde la gloria es para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora por la eternidad En esta tarde la gloria es para Él Para Él y para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora por la eternidad Donde está el Espíritu de Dios Hay siempre libertad Hay libertad, libertad Acuérdate Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay siempre libertad Hay libertad, hay libertad En esta tarde la gloria es para Él En esta tarde la gloria es para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él 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 En esta tarde la gloria es para Él El Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad, hay libertad En esta tarde la gloria es para Él 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 Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad para adorar a Cristo Jesús Amén Más aplausos al Rey de Reyes Señor de los Señores Hermanos Que quita la cual la presente En esta tarde Gloria en Jesús ¿Por qué? Porque Dios para Él Para Él para Él Para Él Misericordia En este lugar hermanos y hermanas Porque sin duda hemos pasado Muchas cosas en la vida Pero Dios nunca Siempre En los momentos Gloria a Dios Aleluya A cantar esta hermosa alabanza El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar La paz que tengo yo Se lo canta Como no me lo dio Como no me lo dio Abrazos al Rey de Reyes Y Señor de los Señores En esta tarde Gloria a Jesús Acompáñenos con las almas El gozo que tengo yo El gozo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El gozo no me lo dio El gozo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Pero que felicidad Pero que felicidad Canta yo como su amor A nuestro padre de ella Pero que felicidad Pero que felicidad Canta yo como su amor A nuestro padre de ella El gozo no me lo dio El gozo que tengo yo El gozo no me lo dio El gozo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar La alegría que tengo yo El gozo no me lo dio El gozo no me lo dio Como no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soló, el rey no caeó Por ojos fue, eso se paró El día soló, el rey no caeó Por ojos fue, eso se paró Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con nuestro amor a nuestro padre de ella Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con nuestro amor a nuestro padre de ella El gozo que Cristo nos da Pero qué felicidad, pero qué felicidad El gozo que el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con nuestro amor a nuestro padre de ella Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con nuestro amor a nuestro padre de ella La paz siento yo La paz siento yo La paz siento yo Y el mundo no me lo dio No me lo podes quitar Como no me lo dio No me la podes quitar La paz siento yo El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me la puede quitar Quiero que es felicidad, quiero que es felicidad Tratando a todos el coro nuestro Padre Celestial Quiero que es felicidad, quiero que es felicidad Tratando a todos el coro nuestro Padre Celestial Amén Buenas aplausos al Señor En esta oportunidad de la tarde Estamos contentos, agradecidos con el Señor Por la cual En este lugar traemos alabanza, gratitud Para la anima, bajo una mamma Para entregar en la presencia de Dios Esta hermosa alabanza Que Él es santo, santo y santo Él es tres veces santo Y cantamos esta hermosa alabanza Bendice a tu pueblo Señor Bendícelos de tal manera Es un canto muy hermoso Bajo una mamma Para honrar al Señor Con todo nuestro corazón Y cantamos con gozo Y con toda libertad a Jesucristo Un fuerte aplauso al Señor Pero con todo su corazón Entregamos la honra y la gloria Para Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Aleluya Bendice a tu pueblo Señor 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 Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza, señora, tu pueblo Con fuego eres tributador Y es el Señor de tu amor El corazón de los dos Y es el Señor de los dos Y es el Señor de los dos Ay, tu vida es la casa Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Alguien dice a mí Alguien dice a mí El Señor de los dos Y es el Señor de los dos M Quantera P eating el Señor M schreiben El Señor de los dos Y es el Señor de los dos Padre Patera de la patria A mí los pies los besos me van Ayúdanos a cantar Cantó, 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 cantante el Señor Cantó, cantó, cantante el Señor Cantó, cantante, cantante el Señor Cantó, cantante el Señor A mí los pies los besos me van Ayúdanos a cantar Cantante el Señor 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 Amor Amor Hoy le cantamos al Señor Con mucho gusto El doctor de la libertad Justamente con el Señor de la alabanza El doctor de la libertad Estamos bendiciones Mucho ánimo Siempre En la vida de su mujer Seguidores del Jesús De la comunidad de San Juan Que seguidores del Jesús Gloria a Jesús Que vive Y a su nombre Más aplausos a Cristo Jesús Hermanos En señal de victoria Y de gratitud al Señor En esta tarde Esta hermosa alabanza Que acá en cantar Con gozo Y con toda libertad El cielo y la tierra pasará Pero más su palabra Nunca pasará Cantamos en musicales Y alabanza Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Hoy le cantamos al Señor El cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará El cielo y la tierra pasará El cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará Oígalo Gracias 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, 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 gloria Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, Santo de Dios. Gracias, Señor, tu hijo de la bauta. El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. Cuando van a derramar Bacahuí Que van a sentir la mano de Dios Que verdaderamente el Señor Colegue en ese lugar Quizás hay situaciones difíciles O van a placas de mar Pero que tan caré Cristo Jesús Cojón ayuda En tus procesos más fuertes hermanas Pero que tan que Dios es más fuerte Que cada proceso Tus procesos es porque hay algo Hay una bendición detrás De cada proceso Así que ánimo siempre A seguir hacia adelante Esa hermosa alabanza dice Jesús está pasando por aquí 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 El coro dice Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Viene la alegría Para ti y para mí Ofrendas de palmas a Cristo Jesús Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va toda tristeza Viene la alegría Jesús está pasando por aquí 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 Y cuando Él pasa Todo se transforma, se va a la vida y está Viene la alegría, cuando se va a la tormenta Todo se transforma, viene la alegría Jesús está pasando por allí 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 Y cuando el pasado se transforma Se va a la vida y está en la alegría Y cuando el pasado se transforma Viene la alegría para ti y para mí Cuando el pasado se transforma Todo se transforma, viene la alegría Y cuando el pasado se transforma, viene la alegría Que el pasado se transforma, viene la alegría Y cuando el pasado se transforma, viene la alegría Para ti, para mí Jesús está pasando por aquí 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 Y cuando le pasas, tú te transformas, acaba la belleza, llega la alegría Y cuando le pasas, tú te transformas, llega la alegría, para ti y para mí Y cuando le pasas, tú te transformas, tú te transformas ¡Gracias!